El periodo de luto por el fallecimiento de la reina Isabel II finaliza este martes, por lo que la familia real británica vuelve a desempeñar sus funciones oficiales habituales. Desde la muerte de la reina británica, la realeza solamente ha cumplido con sus obligaciones oficiales cuando era necesario. Además, sus miembros se han vestido de negro públicamente en señal de respeto. El rey Carlos III realizó un compromiso durante el luto real al mantener una audiencia telefónica con el ministro de Hacienda del país. Por su parte, el príncipe y la princesa de Gales elogiaron a los voluntarios y al personal por sus esfuerzos en los eventos relacionados con el entierro de la reina. Los medios británicos indican que la planificación de la coronación de Carlos habría comenzado probablemente, habiendo fijado una fecha para el evento. Los detalles de la coronación se discuten en privado, de forma que muy pocas personas han sido informadas sobre la fecha por la sensibilidad del material. La reina Isabel II esperó más de un año para su ceremonia de coronación, que se celebró el 2 de junio de 1953, tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, que falleció el 6 de febrero de 1952.